Participar en proyectos científicos y tecnológicos que se presentan en mi colegio. A mí estas actividades me gusta desarrollarlas y realizarlas porque creo que me permiten desarrollar nuevas capacidades en el área científica y tecnológica. Es el poder interactuar y compartir nuevas ideas con los demás. El hombre va a lograr grandes avances que permitan descubrir las curas para las enfermedades mortales que hoy día lo están afectando. Voy a estar trabajando en un centro astronómico, realizando grandes descubrimientos sobre el universo y que sean importantes para la humanidad. Porque creo que es una gran oportunidad que me permitiría recibir nuevos conocimientos científicos, me permitiría interactuar con niños y niños que también les interesa este tipo de actividades. Principalmente mis ganas de aprender, mi interés por realizar las actividades que se me designan y mi disposición para poder conocer a nuevas personas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!